La verdad que sí, siendo anfitrión, colaborando mucho en la logística y en el armado y puesta en condiciones del predio y de todo lo que tenía que ver con la 68 Exposición Rural y Feria Agro, mi reflexión es concreta. Unir fuerzas hace que todo funcione mejor y que todo vaya para evolucionar y avanzar. Y esta Feria Agro junto a la exposición es un ejemplo. ¿Por qué? Porque dos entidades, uno la Asociación para el Desarrollo y la Sociedad Rural de Tostado, unieron esfuerzos para lograr este hecho histórico, décima Feria Agro 68 Exposición. Y junto a eso, todo el grupo político, nosotros como municipalidad, como gobierno, colaborando, aportando, pero también el senador, el gobierno provincial, con la presencia de Gustavo Puchín y su Ministro de Desarrollo Productivo, hacen de que el evento sea histórico y que justamente deje esa reflexión. Que entre todos es mucho más fácil y es el camino que tenemos que elegir. Bueno, nosotros ingresamos a la municipalidad luego de más de 30 años de un mismo color político y las condiciones en las que la recibimos no fueron las mejores, no solamente el municipio, toda la ciudad, pero a la vez también todo lo que tenía que ver con un montón de cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento de la municipalidad. Personas que no hacían lo correcto y nosotros tuvimos que poner orden en eso. Lo escuché recién hablar al Ministro de cómo, cuidando los recursos de los santafesinos, pudieron hacer una inversión tan grande como es la que vino a anunciar ayer, el tendido eléctrico de media tensión para Logroño Tostado. Bueno, a nosotros nos pasó algo similar. Cuidando recursos, siendo muy meticulosos en los gastos, logramos empezar a enderezar esta ciudad, acomodar todo lo que tenía que ver con el corralón municipal y empezar a poner obras en la ciudad que hacían falta hacía mucho tiempo. La verdad que la gente lo está viendo y es entre todos, con el apoyo del senador, con el gobierno provincial que nos brinda las obras y los programas para que nosotros podamos ponerlos en obra en Tostado, hacen de que en poco más de 9 meses vayamos teniendo mucho rédito.